Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Hoy hemos venido hasta Las Flores a visitar al amigo Roque Randa. ¿Cómo le va? Bien, bien. Un gusto que hayan venido ustedes acá. Les doy gracias que estén acá con nosotros. Espero que siempre vengan y estemos aquí a punto. Bueno, me muestre el lugar. Bueno, caminémoslo. ¡Vamos! Yo me llamo Roque Ismael Brandal. Acá se llama... era una escuela esto. Y ahora... pero era parte de mi abuelo acá. Y nosotros seguimos viviendo acá para no abandonar la tradición. De los viejos que dejaron este pedazo acá. No lo queremos abandonar. Seguimos nosotros en la lucha, luchando. Menos mal que tengo una compañera que me acompaña. Porque cada vez hay mujeres que les gusta el campo. Pero acá los llevamos bien. Desde que los conocimos seguimos juntos. Hace 43 años que estamos juntos. Y seguimos luchando, luchando y vamos para adelante. Hasta que Dios los diga basta. Vamos a largar a las gallinas acá. Ahí vienen las dueñas y las gallinas. Tienen que darles y comer también. Acá vivían mis abuelos. Primero mis abuelos. Después vivían mi padre y mi madre. Y bueno, ellos hacían pocas cosas. Acá en el campo eran pobres. Ni agua tenían los pobres ese tiempo. Tenían que traer agua del río, del colar, en Damajuana. O si no, después hicieron un carrito con un tambor. Tirado por un caballo y traían agua en eso. Y así vivían las vidas sacrificadas. Mi madre era medio enferma. Mi padre no luchaba solo. Y así siguieron de para adelante. Y deben ser como 100 con ganso, pato, pavo. Ahora esos gallinetitos son amorosos. Están gritando todo el tiempo. Si ven algo que no es de acá, que no les gustó, empiezan a gritar ellos. Cuidan mucho los animalitos. Tiene varios perros. Sí, hay unos cuantos. Después hay otros por allá. También están atados, que son de un hermano que hace 10 meses que se falleció. Eran de él. Y quedaron ahí. Y ahí los cuidamos, porque es lo único que tenemos de él. Y me llamo Rosa Chirino, tengo 60 años. Yo vivía en el rique San Pedro, no sé cuántos kilómetros hay de acá. En una humilde casita que los crió mi mamá. Éramos cinco hijos. Ella quedó viuda cuando yo tenía tres meses. y solita luchando ella, así como la vi de campo, vendiendo pueritos de chivo. Compraba en mercadería, tenía unos cabritos, unas baquitas para la leche. Y humilde ella. Y hasta que mis hermanas más grandes, bueno, los salvaba el hogar y escuela que había en Mercedes. Los salvaba que iban las chicas más grandes. Yo fui un año al hogar y escuela. Pero me lo pasé llorando todos los meses. Porque los traían en junio recién, para las vacaciones, en julio, y después los volvían a llevar la libertad. Porque ahí estábamos encerrados, que no veíamos nada. Niños nomás jugamos, nada más. Y estudiaba todo el día. Tarde, mañana, todos los días. Y dormíamos todos juntos. Era lindo. Y después se acostumbraba. Y bueno, después mis hermanas se fueron. Ellas salieron del hogar a la escuela y se fueron a trabajar. Las dos más grandes, que eran unos tres más chicos. Y luchábamos al lado de ellas. Con las cabritas, con las vaquitas que tenía, las gallinitas. Ir a buscar el agua al río, la leña. Y así. Y después vinimos a la escuela acá de las flores. Los tres. Los tres. Fuimos a la escuela esta, acá en las flores. Los tres estuvimos aquí. Y yo vivía a diez metros ahí en la casita. Ahí vivía, a diez metros de la escuela yo. Sí. Y venían muchos niños de alrededor. Había mucha gente ese tiempo. Había muchos vecinos, ¿ah? Todos tenían ocho, siete, diez niños. Y todos venían acá así. Era una escuela de campo. Lindo, ¿ah? Divertivo era. Y en ese tiempo que iba yo, eran como cincuenta. Y después, se empezaron ahí la gente. De morir, si ya quedó nadie. Y en el setenta y algo se levantó a la escuela. Los niños jugaban. Eran niños de campo. Sabíamos jugar a los animales, a los caballos. Eso juega en el campo. A la pelota y trapo. Sabíamos quedar descalzos. Los padres después los pegaban. Porque tanto patear la pelota y trapo esa. Quedábamos descalzos de la pargata de... De esa que venía de... Antes... Que no sé. De paja, abajo. No sé qué lo que era. Bueno. Sabíamos quedar descalzos tanto jugar. Íbamos a la casa. Mirás, quedado descalzo. Mañana venía descalzo a la escuela. Lo decimos. Y así era. Todo de diversión. Y había niños pobres que... A veces mandaban... Un niño... Un niño para prestarle la ropa al otro. Era muy pobre la gente antes. Mandaban uno un día... Para que se pusiera la zapatilla de ese... Al otro día. Porque no tenía la gente. Era pobre la gente. Son pocas. Las que han quedado acá. Son como 15. He tenido muchas. Pero ahora hemos dejado pocas. Nada más para el consumo. Así, ¿eh? No se puede tener. Está caer el maíz, ¿eh? Y no llueve. Está muy seco el tiempo, ¿eh? No se ha quedado. No se puede tener. Son cuatro pescaditos. Eran tres naranjos. Y uno era negrito. Y se puso naranjo ahora. Pero no veo que tengan... Producción... sea hijitos así y ahí lo acompañan un poquito las mojarras del río también hay ahí después allá hay otra pileta pero son las mojarritas del río hay un montón a nadie también y hay más pescaditos que sea de los del río y después llegamos a la casa nos mandaban a ver las cabras los padres a traer leña y eso hacíamos o a comprar un almacén que se había por aquí en el campo también todas esas actividades no nos dejaban quietos los padres antes nos enseñaban así que se y los decían viene una persona sexy la gorra de salud no decía no eran educados educaban bien la gente o sea que se la gorra saluda y le dice señor al tío venía el tío le decía échele la bendición y el tío le decía que el dios le dio su gracia le decía no sé una educación así que tenía en ellos no había vagancia porque los padres en medio delicado y si volvía tarde ¿dónde estuviste? todo te preguntaba y también hacíamos eso era yo y uno de los hermanos más chicos que pobre mi vieja tenía un solo par de zapatillas y un solo guardapolo para sea para usar para salir y un día le tocaba a uno cuidar las cabras y el otro a la escuela el otro día el otro y venía a la escuela y así pasamos el año y pasamos y pobre mi vieja y también ella murió a los ochenta y tres años también le agarró una cv tuvo la tuve cinco años yo hasta que se fue demasiado bueno ya los 16 a 17 años me casé con este viejito que tengo al lado y me trajo acá cerquita nada más y después ya cuando nacieron los chicos hicimos la casita en la toma todo con sacrificio y yo trabajaba primero en casa de familia entre un comedor a otro así 15 20 años trabajé hasta que faltaron los abuelos los papás de mi marido y ya decidimos venir por acá y él arregló acá las casitas arregló todo no había aguas no había sombras no había árboles nada porque no había agua si los pobres viejos tenían que buscar agua al frío por delante del caballo así traían un bidoncito de agua una damacuana y con eso teníamos que ya tengo 4 en mi casa tengo más tengo 15 conejitos chiquitos 2 conejos 2 conejos y 1 conejo macho va 3 conejos que tengo ya los largos así soy Nicolás Brandal nieto hijado de los dueños del campo tengo 14 años yo vivo en la toma vengo los fines de semana los viernes a la tarde porque me gusta venir acá disfrutaba y como que te saca el estrés de allá con las tareas y eso te saca el estrés y me gusta andar mucho a caballo ver las vacas a veces a ver mordeña para hacer queso yo vengo acá al campo ayudo a mis abuelos a darle y comer las gallinas, los chanchos o hago las fuerzas que ellos no pueden hacer y en todo eso les ayudo, arreglamos la manguera en el campo porque viene del cerro de un túnel y hay que ir siempre a verla porque se está porcelada y no tenemos agua tan cerca tenemos un arroyo pero está de lejos y por eso vengo a ayudarlo yo no soy de mucho madrugá pero a las 8 o por eso me la dan 7 y salimos a arreglar los potreros cuando hay un alambre cortado hay que cerrar un cuadro hay que echar madera para cerrar un cuadro a veces también tengo una camioneta y vendemos leña también salvamos la leña cortamos una chata de leña o si no hacemos bolsita de leña y vendemos leña para no aburrirlos así andamos en eso y llegamos de ahí hay que darle a comer los lechones las gallinas las ovejas así que no estamos aburridos nunca estancias y tradiciones historia, trabajo y cultura agesir crece como el rendimiento de tus cultivos desde hace más de 40 años apostamos a la tecnología para lograr los mejores híbridos de maíz y sorgo con genética 100% propia brindamos asesoramiento personalizado en las diferentes zonas agrícolas del país agesir una decisión inteligente estancias y tradiciones historia, trabajo y cultura tenemos vacas caballos caballos unos burros que están por allá también tenemos y nosotros tenemos para mirarlos nomás porque no los usamos casi los gusta tenerlos de mascota se alimentan bien porque nadie los molesta mandan al gusto de ellos se van a tomar un poquito de agua se toman ahí en la pileta hay agua que viene del cerro por un caño del cerro de Rosario hay una cueva y de ahí viene el caño con agua para acá hace 3000 metros de largo el caño para acá después hicimos una perforación ahí también si no, no hay agua cerca porque está el río con lara allá es lo único pero está lejito y esa fue toda nuestra lucha y mis hijos no pudieron estudiar bueno, también falta de todo pero gracias a Dios son inteligentes demasiado porque uno es albañil y se hizo su flor de casa el otro también trabaja en un corralón y también se hizo su flor de casa tiene sus hermosas mujeres yo no voy a ser como mi marido dice que son materas y así fuimos y mis hermosas nietas y nietos son amorosos porque uno no disfruta los hijos disfruta los nietos y ellos no hay domingo que no vienen solo que ellos estén en un laburo o algo y no pueden venir pero no están acá y el más chico, si es posible está los sábados a pensarles del trabajo si vienen ¿y las nueras? ¡oh! las nueras esas no sé que tuvieron los hijos es una basura las nueras miren ustedes no quieren ayudar acá no quieren ayudar se esconden acá ellas vienen acá hay una que me toma el paquete y hierva todo me toma todo el mate ese es brava y se juntan las dos acá y le dan a la lengua no se salva ni una de la toma le saben todas las mañas pero ellas no se dicen nada como para comer el lechocito de vez en cuando como para comer el lechocito de vez en cuando como para comer el lechocito de vez en cuando hay muchos chanchos jabalí por la zona si hay muchos eso hay muchos hay muchos bichos hay muchos bichos ¿no se le cruzan con los chanchos acá? no, acá no vienen menos mal que hay gente que los persigue si no estaría lleno usted siembra acá y le comen todo el maíz voltean el maíz de gusto claro es por hacer daño no más pero menos mal que hay chancheros que los agarran claro que los vayan apocando no tenemos muchos perros si hay en la sierra si hay en aquel cerro Rosario si hay leones ah eso son perseguidas las ovejas claro si y estas las ovejas las largas acá cerquita no más si las tenemos en cuadritos esas y acá siempre están en los potreritos acá no se van mucho no se van no porque está todo cerrado si las tenemos en cuadros no más si y la conocí acá en la escuela esta porque ella venía de la escuela del del campo que vivía ella venía acá y pasaba por ahí yo era más grande yo le llevo como ocho años a ella y la jodía la jodía así chica era y se reía y se reía y pasó mucho tiempo se fue criando y y la mala ella era delicada media mala era un ñoco para conseguir y yo ya está le va a correr jajaja y le empecé la vuelta la vuelta después trabajaba una cantera para allá y empecé y yo sabe mire también uno puede conseguir lo que quiere la madre eso de las once se iba a cuidar cabra jajaja y quedaba sola la chica y yo me escapaba digo y llega despacito todavía ahí llegaba después si que ni los perros me sintieran jajaja jajaja y sabes esta solita ya llegaba yo claro si me tenía un miedo porque si se volvía la madre era delicada y para cuando la pagaba ella a ella le pegaban jajaja jajaja pero antes no había celular nada para llamarla jajaja jajaja todo por una cartita así jajaja jajaja y citarla por ahí en una loma que no la viera la madre porque si no era un peligro jajaja 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 y yo decía bueno vamos a hacerle encarante, que venga otro gavilán y me la quite jajaja 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 y bueno me heredó de ella osea la educación porque ellos antes, padre era cualquiera fuera un tío, fuera un vecino si usted se portaba mal, tenían la orden de los padres de reprenderlo, y si no les hacía caso, le pegaban así que teníamos que portarlos bien todos y la educación de darles un beso, sacarse el sombrero o gorra si tenían y así, la lucha de la mujer, de las niñas, era así y después, por ejemplo, mi mamá se iba ella con los animalitos, las cabras porque había muchos vecinos y todos teninos querían que se juntaran y nosotros, yo por lo menos, que era la única mujer que estaba ahí, nos decía molete el maíz, ponete la masa morsa la comida con la leche y teníamos todo el horario que ellos venían a comer yo, seis años, ya cocinaba hacíamos fuego mi hermano, el más chico, era nervioso nomás que me pegaban pobrecito que yo falleció yo aprendiendo a caballo, va, de muy chiquito nunca me gustó usar peros, siempre ando de pelo y andaba con mis abuelos, a caballo mi abuela se había andado, pero después no quiso andar más entonces empecé a traer un primo mío y andábamos a caballo siempre hoy no pudo venir pero todo lo que sea tarea, andar a caballo recorrer, campitos, así voy yo y mi abuela se queda a hacer otras cosas y yo voy yo uso un tostado que lo uso yo nomás después de los otros los usan el que quieran el tostado mío no lo uso nada yo nomás y andamos acá en el campo me gusta ayudar a mis abuelos atenderlos y cocinarles por ahí no se cansen, no se enfermen para aprovecharlos más para hay que vivir más para cuidar los que no se enfermen y eso hace poquito aprendí a cocinar les cocino yo a veces o a veces cocinan ellos y hicimos un baile sabía de baile así de campo había que pedirle permiso a ella para bailar con la chica y baila una pieza y nada más le decí vení sentate acá le decí no y ahora no se mandan solas las chicas y bueno y se juntaron y donde se fueron a vivir y nos vinimos acá a esta casa pero era todo rancho abandonado después arreglamos nosotros y yo tenía 26 y ella tenía 17 años y nos vinimos acá nos vinimos y y nació un niño nuestro porque ella venía medio embarazada así que nació el niño nació Jorge el hijo mayor después nació Adrián ahí nomás cerquita nomás para colmo ahí nomás cerquita y ahí paramos nos tuvimos más los dos varones nomás y bueno y después empezaron a criar no había escuela tenían 10 kilómetros a paso grande que le dicen a la escuela los niños a veces caminando y a veces a dedos avanzaba ahí va sufriendo pobre niño me he criado con lacha en la mano pero no perdía la costumbre así ahora vendí leña con lacha nomás después compré motosierro y ya me puse más pituco para hacer el asado y hay que afilarla seguido para que sea buena si si no sufre los brazos si esta podrido del palo soy bueno por el hacha Y yo con esta hacha, mire, yo no sabía tener nada, me compré un sitio en la toma, me haché 40 toneladas de leña y lo cambié por el sitio. Y después me hice la casa hacha, nomás se puede decir, y me ayudaba ella. Ella también era buena para la hacha. Esta también, mira, esta se usaba, ¿sabes para qué? Para trabajar en las canteras, ¿viste? También sabíamos trabajar en canteras de cuarzo, fue el de pato. Y esta había que darle todo el día más, así, para partir las piedras, ¿viste? ¿Cuánto pesa eso? Y esto pesa como 2 kilos, 10 kilos, ¿eh? Pero hay que tenerla todo el día en la mano, ¿eh? Y es peligroso, porque saltan las piedras, los ojos, ¿vieron? Tengo uno más allá, ¿sí? Y antes no usaban anteojos protectores, nada. No, no había nada antes, ¿eh? Y alpargatitas. Ahora sí usan guantes, para trabajar ni guantes había antes. No, no había nada. Yo por eso te digo que se queja mucha gente, pero antes se sufría en el campo, ¿eh? Había que trabajar los corujos, ¿eh? Sol a sol. Todo trabajo de fuerza. Sí, toda fuerza. Para mí sí bien, sí linda siempre. Porque andando sano y con ganas de trabajo, uno anda feliz, ¿eh? Sí, anda feliz. Más que tengo mi nieto ahora, ¿qué sé? Me hace renegar los domingos y viene de acá. Pero la paso bien, porque uno tiene dos mellizos y el muchacho ese que anda acá también, que es el Nico. Y el otro tiene dos chinitas, son igual las chinitas, de buenas, ¿eh? No tengo que decirle a ninguno ni a todos. Todos, porque yo quisiera volver a eso. Es lindo, es lindo, es feliz, porque uno juega, no piensa en nada, no como ahora. Todo pensativo para ambición, no más. Y acá más, teníamos, teníamos, y si no, no nos daba nada. Todos eran iguales, no veíamos en uno que tenía más ni otro. Ahora, usted ve que uno compra un auto y uno ya dice, no, yo también lo quiero y lo voy a tener. Yo cuando me casé, iba con mi suegro, o sea, o mi suegro, o sea, yo me iba a tomar a comprar. Y el sur, que no era asfalto, era camino de tierra. Así que cuando llegábamos de vuelta, nos dábamos mal en la espalda. Y bueno, ya cuando hicieron el asfalto, después íbamos en bicicleta. A GECID crece, como el rendimiento de tus cultivos. Desde hace más de 40 años, apostamos a la tecnología para lograr los mejores híbridos de maíz y sorgo, con genética 100% propia. Brindamos asesoramiento personalizado en las diferentes zonas agrícolas del país. A GECID, una decisión inteligente. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.